¡Bien, Marielita! ¡Cuéntanos todo! Porque ya ves que los espectáculos no descansan. ¡Chica! Yo les traigo mucha información. Venga, ven, ven. Porque ayer Marco Antonio Solís, el Buki estuvo muerto por algunos minutos, pero no se me asuste. Lo que pasa es que en Twitter surgió la noticia de que había muerto. Híjoles, de verdad que yo sí me asusté, porque el corazoncito se me hizo... ¡Fake news! Oye, y no será el primero. No será el primero, mataron al Coque una vez. Han matado a unos cuantos. A Chabelo, a José José, Vicente Fernández. ¿Quién asustó, Mariela? Raquel, estamos de acuerdo que sí vivimos de hace algunos años para acá, a raíz de la explosión o la exposición tan inmediata de las redes, una época en la que toda información tendríamos que tener, creo yo, al menos quienes nos dedicamos a esto, la obligación y responsabilidad de corroborar lo que se publica. Y es muy fácil caer en el garlito. ¿Y de dónde salió esto de que el Buki ya no la contaba? Hay una página que dice lachicha, arroba lachicha17. Fíjate, así me dice mi marido a mí, la chicha. Ay, yo le digo el chicho, fíjate. Y yo por ahí estuve investigando, y bueno, es una página que viene de Venezuela y que ellos fueron los que dieron la noticia y obviamente se asustaron a los fans porque así surgieron varios comentarios. Pero lo que más me gustó es que el Buki le dio like a esta página. Ay, mi vida, lo amo. Oye, pero ¿cómo se atreven a decir que fue a la mañana de hoy a las 8.20? Dice su apartamento, triste noticia para el mundo de la música. El Buki además tiene dos hijas, un hijo. ¿Qué te podrías imaginar, Raquel? ¿Qué puede ganar o sacarle alguna página o publicación así a una nota de eso? Esto que estamos viendo, ya sabes. Que lo mencionemos. Ya sabes que existe la chicha. Hay mucha gente que se dedica, fíjate, a dar espectáculos en YouTube. Hay chavos jóvenes que están de espectáculo que tienen su gribilla. Y fíjate que desgraciadamente sacan notas que ni están confirmadas. Se las sacan de la manga. Es la neta, vamos a decir la verdad. Y tienen millones de vistas, fíjate. Y te queman y dicen y ponen, pues alegales, no saben ni quiénes son. Oye, yo ya fui víctima de uno de ellos. Nunca me sacan una nota de nada. Y cuando sacan, puras mentiras. A mí también. Ni siquiera investigaron bien. A mí también, fíjate, este chavo que saca. Pero la gente se levanta así y dice, bueno, no traemos nota, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Y se la sacan de la manga. Ahora, bendito sea Dios que está bien. Está más vivo que nunca porque él continúa con su gira en el interior de la República. Apenas estuvo en Veracruz también, estuvo en Acapulco, en Cuernavaca. En Ixtaparapa no estuvo haciendo el Viacruz. No, no estuvo. Oye, ¿qué ha pasado con las hijas del Buki que se llevan al lanzado de cantantes? Las dos o no más una. Las dos están de cantantes. Te doy al menos la reseña de mi mamá que admira muchísimo la carrera del Buki. Lo fue a ver en El Paso. Y me dice, oiga, Patricio, bueno, me habla de usted porque así siempre menos ha hablado. Es espectacular el Buki, pero de verdad me llamó la atención lo bonito que canta una de las hijas. Le tocó verla en vivo. Dice, ya la presentaron en el programa. Le digo, no, mamá, todavía no, pero sí ha tenido buenas referencias. Mi mamá al menos salió como público feliz de la vida del espectáculo y sorprendida de lo bien que canta una de ellas. A mí la que más me gusta es Marla. Creo que debe ser ella. Creo que es Marla, es la que más... Estamos ya en ese momento de esa generación que los Fernández... La hija de... Los Aguilar. Los Aguilar, ahora el Buki. Me encanta. Esta generación viene fuerte, mi rato. Y yo digo que sí, que hay que darle el beneficio al menos de la duda, dejar que las chavas se muestren al público, que los jóvenes canten y pues ya el público los juzgará. Y yo creo que sí, ella va a abrazar la carrera artística. Seguramente, seguramente. Y sí, creo que sí, por lo que he escuchado, buenos comentarios. Buen éxito. Igual que de la hija de Pepe. No, 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 no.